para las personas que nos están viendo muy buenas tardes gracias por acudir a nuestro llamado pues todo esto hace parte de un proyecto que estamos implementando por ACM2M que se llama saliendo de la cuarentena en el cual revisamos pues diferentes temas y el día de hoy pues vamos a revisar esclerosis múltiple entonces primero que todo me presento mi nombre es Dana Lucia Calderón Medina soy estudiante de medicina de la Universidad de Manizales hago parte del semillero de neurociencia de Caldas y actualmente soy la subnacional de evaluación y desarrollo científico de ACM2M como soy miembro del semillero de neurociencia de Caldas este es un proyecto que nació aproximadamente este año y bueno es un proyecto en el cual trabajan Universidad de Manizales y Universidad de Caldas en conjunto nosotros hacemos aproximadamente revisiones dos veces a la semana que es miércoles y sábado acá pueden encontrar en nuestras redes sociales pues nos pueden encontrar en YouTube como semillero de neurociencia de Caldas Instagram y Facebook pueden ver todas las charlas que hemos hecho hasta el momento que están guardadas en nuestro canal de YouTube y bueno invitarlos a que pues hagan parte de estas charlas hagan parte de todos los recursos que nosotros generamos a diario con toda la parte relacionada con neurociencias entonces están muy invitados y ya saben entonces vamos a iniciar nuestra charla y para iniciar nuestra charla quisiera mostrarles un manual que se les ofrece a lo que son pues pacientes en sí en España con esclerosis múltiple entonces como pueden observar acá entonces la paciente dice hola Missy bonito día pero qué pasa Missy te veo doble entonces la mamá le pregunta a la hija qué le sucede y ella responde que no sé pero que ve todo doble y no podía fijar la mirada pero que ya ha pasado y pero que pues nunca había pasado este tipo de sucesos bueno entonces pasado el tiempo esa paciente lo que sucede es que le vuelve a suceder este tipo de síntomas y aparte de eso ya están relacionadas con cansancio y junto con ello ya la mamá ve que está demasiado mal la hija entonces decide consultar al médico después de un gran tiempo donde el médico le explica que tiene una enfermedad como es la esclerosis múltiple esclerosis en sí que pues hace parte de los resultados de la enfermedad que es cuando se forma un tejido parecido a una cicatriz y que está endurecido en ciertas áreas del cerebro y de la médula espinal a eso se ve el término esclerosis pero cuando hablamos de múltiple se refiere a que hay diversas áreas del cerebro y de la médula espinal que están afectadas y los síntomas pueden ser leves antes de iniciar me gustaría que supiéramos diferenciar las enfermedades de la mielina es claro que durante esta charla vamos a hacer un enfoque muy grande acerca de lo que es esclerosis múltiple en sí pero también antes de iniciar debemos diferenciar que es una enfermedad dismielinizante y una enfermedad desmielinizante bueno básicamente en sí en los trastornos de la mielina pues se adivinen estos dos grandes grupos y el primer grupo son las enfermedades en las que la mielina no se forma de un modo normal en sí es decir desde el inicio en la formación de la mielina se encuentra de forma defectuosa y es a causa de esto que se da las enfermedades entonces esto hace referencia a dismielinizante pero cuando hablamos de enfermedad desmielinizante estamos hablando de un grupo de enfermedades donde la mielina está previamente formada normalmente se destruye o no se mantiene de forma adecuada es decir en una enfermedad desmielinizante inicialmente la mielina se forma bien pero debido a diferentes procesos lo que sucede es que se va destruyendo esa mielina y no se mantiene de forma adecuada entonces esta es la gran diferencia que sucede entre estos dos tipos de enfermedades y básicamente debemos de tener en cuenta que dentro de las enfermedades desmielinizantes y una de las más grandes son la esclerosis múltiple y de las más frecuentes entonces nos damos cuenta que cuando hablamos de enfermedades de la mielina podemos decir que aproximadamente un 95% de esas enfermedades se ven enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple y ya ese 5% restante son desmielinizantes que básicamente en sí se van a relacionar con leucodistropias acá podemos ver una gráfica de múltiples enfermedades relacionadas con la mielina y como ya les mencionaba las leucodistrofias hacen parte del desmielinizante y la esclerosis múltiple hace parte de las desmielinizantes entonces para iniciar definamos que es esclerosis múltiple en sí entonces cuando hablamos en sí esclerosis múltiple nos estamos refiriendo a un trastorno desmielinizante es decir como ya les explicaba que previamente estaba bien formada la mielina pero con el curso del tiempo por diversos factores que ya los vamos a explorar más adelante se va a dañar o se va a destruir esa mielina es inflamatorio crónico del sistema nervioso central y básicamente es la causa más frecuente de discapacidad neurológica no traumática en los adultos jóvenes en el continente americano ya que como sabemos las causas de origen traumático son las causas la primera causa de frecuencia de discapacidad neurológica y después entonces les sigue la esclerosis múltiple bueno básicamente podemos considerar que esta es una enfermedad que se da en norteamérica y europa pero cada vez abundan más pruebas de que su frecuencia en otras regiones del mundo es mayor como lo está haciendo en este momento asia y cercano oriente entonces se va cambiando ese concepto que se tenía de que solo esta enfermedad se da en norteamérica y europa sino que ya se ve que se da muy frecuentemente en asia en cercano oriente y más adelante nos vamos a dar cuenta que las estadísticas actuales nos muestran que en américa también se está presentando con mucha frecuencia la medida la mediana edad en el momento de su presentación es de 28 31 años por lo cual es responsable del impacto socioeconómico de la enfermedad y esto es muy importante porque nos vamos a dar cuenta que estos pacientes la mayoría de las veces son pacientes jóvenes y al empezar esta enfermedad tan temprano donde hay tanta productividad es muy importante que el impacto socioeconómico que va a tener esa persona va a ser muy grande es por esta razón que el diagnóstico temprano de la enfermedad es un pilar fundamental en estos pacientes aparte de eso pues básicamente la enfermedad se va a caracterizar por áreas multifocales de desmelinización tanto en encéfalo como en médula espinal y van a ver por su componente inflamatorio pues infiltrados de células inflamatorias asociadas tanto agliosis reactiva es decir proliferación de astrocitos en regiones lesionadas del sistema nervioso central y aparte de eso una degeneración axónica y eso es muy importante ¿por qué? porque la degeneración axónica en sí es lo que nos va a marcar la progresión de la enfermedad que lo vamos a ver más adelante entonces empecemos cuando hablamos de esclerosis múltiple la mayoría de personas lo han asociado con un dicho que es la maldición vikinga que ataca a las neuronas y esto ¿por qué surge? entonces básicamente es porque los primeros relatos que hablan de esclerosis múltiple la descripción más antigua que existe sobre esclerosis múltiple se encuentra en una isla llamada Saga que fue más o menos hacia el siglo 11 y el siglo 12 y allí se menciona la ceguera y los disturbios del lenguaje de una mujer vikinga llamada Ala entonces esta mujer vikinga había tenido estos síntomas ceguera y disturbios del lenguaje pero se había recuperado después de algunos días de oración y sacrificio así lo describen en la historia básicamente entonces pensemos que ella es Ala y nuestros amigos los vikingos básicamente entonces esta hipótesis sobre la esclerosis múltiple que se ha planteado la dispersión de los genes de predisposición de esclerosis múltiple habrían sido diseminados por los vikingos durante múltiples invasiones entonces como sabemos y ya lo vamos a ver que es uno de los factores de riesgo nos damos cuenta que cuando hablamos de esclerosis múltiple nos vamos a situar más que todo por lo superior e inferior de la tierra porque entre las latitudes más se alejen de la línea del ecuador nos vamos a dar cuenta que mayor es la frecuencia en sí es por esta razón que los vikingos han tenido una gran implicación en la enfermedad por decirlo así la hipótesis siempre habla de la dispersión que ellos han tenido pues alrededor del mundo debido a que pues ellos como lo vamos a poder ver en este mapa básicamente se encuentran en los países escandinavos que son los países más afectados ya que pues ellos hacían parte o se encontraban en estas zonas lo que es Noruega Suecia Dinamarca y también pues podemos añadir los países nórdicos como Islandia y Finlandia sin dejar atrás lo que fue Reino Unido ya que los vikingos también pues tuvieron presencia en estas zonas y junto con ello al pues tener presencia los vikingos en Reino Unido entonces también se encuentran relacionadas a esta enfermedad las colonias que posteriormente Reino Unido pues tuvo como fue Estados Unidos Canadá Australia y Nueva Zelanda básicamente esa es la historia de la enfermedad entonces cuando hablamos de algo de historia aquí de la formación pero los primeros indicios de pacientes que podrían haber sufrido en sí esclerosis múltiple se remontan más o menos al siglo XIV y solo hasta 1868 el doctor Jean-Martin Charcot conocido como el padre de la neurología describió oficialmente pues la enfermedad y todo nace porque este doctor empieza a tener interés en el tema debido a que empezó a haber una extraña afectación que sufrió una de sus asistentes entonces básicamente lo que él veía era que esa asistente tenía temblores dificultad para hablar y movimientos de ojos anómalos desgraciadamente pues la asistente murió pero gracias a la autopsia el doctor descubrió y escribió las placas características que se forman en el cerebro en las personas afectadas por esclerosis múltiple luego pues esto esta teoría traspasó fronteras y entonces ya era conocido tanto por médicos europeos como americanos y entonces en 1930 Thomas Revers básicamente lo que hizo fue que pues descubrió que los síntomas en sí de la esclerosis múltiple se podían reproducir haciendo que el sistema inmunológico atacara la mielina porque la teoría que había antes de que él descubriera esto era que se trataba de una toxina o un virus a lo que se debía a la esclerosis múltiple bueno cuando hablamos más adelante pues nos damos cuenta que otras personas también colaboraron en este proceso y hacia 1947 el doctor Elvin básicamente pues lo que logró hacer fue que muchas personas con esclerosis múltiple pues lograran empezar a investigársele estos síntomas y los empezaran a relacionar que estas personas producían una proteína muy poco usual llamadas bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquidio que pues se debe decir cerebroespinal está mal dicho cefalorraquidio y entonces empieza a realizar funciones lumbares como herramienta para el diagnóstico y ya finalmente hace 1960 pues el neurólogo el doctor John Kursky desarrolló una escala que en la actualidad lleva su nombre y de esta forma se podría medir el grado de discapacidad y las partes del sistema nervioso central afectadas finalmente pues para terminar la parte de historia en lo que se refiere al tratamiento antes de la década de 1990 básicamente pues no existía en sí un tratamiento adecuado sino que sólo se combatía la variedad de síntomas como brotes fatiga depresión etcétera pero hacia 1993 fue aprobado el primer tratamiento modificador en sí de la enfermedad que fue el interferon beta que hasta la fecha aún se utiliza entonces empecemos con algo de epidemiología y esto es muy importante porque actualmente en el que existen 2,3 millones de personas que están afectadas en sí por esclerosis múltiple y que a pesar que es más común en países nórdicos como ya se les mencionaba por el tema de los vikingos la esclerosis múltiple realmente se está empezando a presentar en todo el mundo y de hecho pues es una enfermedad norteamericana y europea pero cada vez ya como les mencionaba se va presentando más en Asia y en cercano oriente y en latinoamérica aproximadamente se estima que la enfermedad afecta a 50 mil personas bueno entonces este estudio que pueden ver acá fue un estudio de carga global regional y nacional de esclerosis múltiple que se realizó desde 1990 hacia 2016 y entonces se mostró que aproximadamente 2,3 millones de personas son las que están afectadas en todo el mundo y esto corresponde más o menos a una prevalencia de 30 personas por cada 100 mil habitantes y la prevalencia fue mayor de 120 casos por 100 mil habitantes en América del Norte en sí entonces como lo podemos ver ya solo no son países nórdicos América del Norte también está muy implicada y también pues en países de Europa más o menos la prevalencia estuvo entre 60 a 120 casos por cada 100 mil habitantes y la pues ya de forma más moderada en Norte de África Medio Oriente América Latina y lo que fue Asia Oceanía el Caribe y África Sudariana básicamente tuvo menos de 60 casos por cada 100 mil habitantes lo que nos da a entender todo esto y lo que nos lleva a concluir que la enfermedad en sí se encuentra en todo el mundo pero es de destacar que en este estudio ellos manifiestan que hay muchas regiones en las que ellos encontraron aparentemente baja prevalencia pero muchos países no tenían datos y pues lo que se utilizó fueron estimaciones en sí algo que nos da a entender y que también tenemos que analizar en toda esta parte de la epidemiología es si realmente se está haciendo un diagnóstico adecuado o si se está pasando muchas veces por alto la enfermedad en este otro estudio básicamente lo que nos muestra es que la incidencia ha aumentado en realidad y que en parte dio el reconocimiento de más casos en una etapa mucho más precoz pero probablemente en sí ha aumentado la incidencia especialmente en las mujeres esa esclerosis múltiple produce entre 2 y 2,5 veces se produce con mayor frecuencia en mujeres que en hombres y eso es muy importante porque nos enfoca mucho en la parte clínica y la predilección por un sexo pues ustedes ya saben que resulta habitual en las enfermedades autoinmunitarias la enfermedad se presenta más a menudo en la tercera edad en este estudio lo mostraron también o cuarta edad de la vida y aunque la edad de incidencia pues oscila desde la adolescencia pos pos puberal pero puede ir también en personas de más de 50 años y nos damos cuenta que en esa quinta década de la vida es donde se presenta la fase de progresión de la enfermedad que vamos a ver que es muy importante entonces básicamente lo que les mencionaba es que a nivel de las zonas que se encuentran más alejadas de la línea del ecuador es donde más se presenta con frecuencia la enfermedad y quizás esto puede explicarse tanto por los patrones migratorios de personas con los mismos genes pero pues no es del todo cierto ya que vamos a ver que los niveles elevados de vitamina B y la exposición precoz a la luz solar excesiva también se han ligado a la parte de que representan en sí un riesgo menor para esclerosis múltiple entonces vamos a darnos cuenta y por qué puse estas imágenes entonces básicamente es porque como les mencionaba esta enfermedad difiere sustancialmente según el género y en este estudio ellos pudieron ver que el género femenino estaba mucho más implicado con la enfermedad como ya les mencioné 2 a 2,5 veces mayor que en hombres pues en sí tenemos que también tener en cuenta que cuando hablamos de la parte del género nos damos cuenta que entre niños preadolescentes la prevalencia en sí es muy similar entre niños y niñas pero durante la adolescencia es cuando las curvas en sí comienzan a divergir entonces la prevalencia empieza a aumentar mucho más en niñas que en niños y este patrón continúa aproximadamente hasta la sexta década de la vida pero más adelante ya en personas mayores la prevalencia generalmente empieza a atenuarse un poco en las mujeres y empieza a ser un poco más grande en los hombres entonces quise colocarle de ejemplo Linda Palma pues sé que nos están viendo personas de varios países pero pues en este momento Linda Palma pues es una presentadora colombiana muy conocida en la televisión que sufre de la enfermedad de esclerosis múltiple y bueno de forma internacional la actriz Selma Blair que aparece en los Oscars del 2019 con un bastón debido a que le ven diagnosticado esclerosis múltiple ¿esto para qué? para que no se nos olvide que una mujer en edad fértil bueno si vive en una zona que es más riesgosa que está más alejada de la línea del Ecuador pues presenta mucho más riesgo y que siempre en este tipo de pacientes con estas características ya que son un factor de riesgo muy importante en sí entonces ya hablamos de todo a nivel global pero entonces también yo les quise traer este artículo debido pues para conocer en sí cómo es el estado actual de la esclerosis múltiple en Colombia entonces tradicionalmente en Colombia se ha considerado que tiene una prevalencia baja en esclerosis múltiple pues para el año 2000 se estimó una prevalencia que variaba entre 1,48 y 4,89 casos por cada 100.000 habitantes realmente pues eso es una prevalencia muy baja pero esta prevalencia pues casi que siempre ha sido baja en países como Escocia entonces o sea a lo que me quiero referir en este caso es que en Colombia con esta prevalencia que les mencionaba de 1 a 48 1,48 casos por cada 100.000 habitantes o 4,89 casos por cada 100.000 habitantes es una prevalencia que es muy baja con respecto a países como Escocia Islandia o Canadá pues que tienen una prevalencia mucho más elevada entonces la razón de si esta prevalencia en el país es baja realmente puede llegar a ser un resultado del subregistro o puede ser también debida al gradiente de latitud de norte a sur pero realmente se ha debatido si realmente esta prevalencia es la que presenta nuestro país o puede llegar a ser mucho mayor entonces debido a este estudio se encontraron pues varios avances entonces en el aspecto clínico en si de la esclerosis múltiple en Colombia respecto a otros países toda la parte clínica es muy similar de Colombia con Europa y con Norteamérica y la presentación más frecuente a nivel de los países en sí latinoamericanos es la presentación de recaída remisión que vamos a ver más adelante que es una fase de esta enfermedad y más que todo se da con síntomas que son de tipo motores siendo esta pues la presentación más común seguido de lo que es neuritis óptica básicamente acá les señalo HLA-DRB1 porque estos son los alelos que se ha considerado que contribuyen a la susceptibilidad en si de esclerosis múltiple en los que son colombianos portadores a pesar de ello pues de la diversidad genética y racial de la población colombiana a veces es muy difícil dar esa asociación de tipo genético en los pacientes pero esto es lo que más se ha encontrado entonces que encontraron en este estudio que la prevalencia de la esclerosis múltiple podría ser en sí mucho más elevada de lo que se ha estimado en estudios previos y aparte de eso que el país se podría encontrar en un riesgo intermedio y cuando hablamos de riesgo intermedio pues encontramos que es prevalencia de 7 a 15 casos por cada 100.000 habitantes y encontraron que en Colombia tenía 7,52 casos por cada 100.000 habitantes por lo cual esta prevalencia en la que comúnmente se había hablado de que era muy baja realmente no lo es y cuando analizaron la parte de la distribución de la esclerosis múltiple por departamentos se encontró que había una mayor prevalencia en Bogotá seguido de lo que es Quindío de lo que es Risaralda toda esta zona de eje cafetero y así mismo se encontró que cuando comparaban las prevalencias entre mujeres y hombres acá en Colombia seguía siendo mucho más prevalente en mujeres una razón 2 a 4 mujeres por cada hombre entonces en sí esta diapositiva la quise traer y quise mirar este estudio ¿por qué? porque debemos plantearnos la pregunta si se está realizando un buen diagnóstico de la enfermedad y lo segundo si este su registro probablemente exista en nuestro país y realmente esta enfermedad sea mucho más frecuente de lo que se ha planteado a nivel pues general como sé que hay otras personas de pues hay personas de otros países quise traer una comparación que realizaron en este estudio de la prevalencia de la enfermedad en Colombia con otros países latinoamericanos y entonces se encuentra que naciones como Argentina Brasil Chile y Cuba se reportan mayores prevalencias que en Colombia pero lo que es Perú tiene una prevalencia muy similar a la de Colombia y lo que es Ecuador y México tienen prevalencias mucho más bajas pues a nuestra región muy probablemente esto se deba a la latitud que manejan este tipo de países entonces cuando hablamos en sí de los factores de riesgo nos damos cuenta que esta es una enfermedad muy que compromete diversas cosas que compromete la parte genética que compromete el sistema inmune toda la parte neurológica y en sí que está también muy influenciada por la parte del ambiente y es por esta misma razón que la presentación de la enfermedad la progresión de la enfermedad se debe a muchas cosas y nos podemos dar cuenta que dentro de los factores de riesgo vamos a tener factores de riesgo genéticos y ambientales la exposición solar y los niveles de vitamina D que como les hablaba de esto es lo que va a depender pues que la latitud tenga tanta implicación con la presentación de la enfermedad infecciones durante la infancia y la adolescencia el consumo de cigarrillo que eso ha marcado la pauta en que las mujeres también sigan prevaleciendo a la hora de la presentación de la enfermedad porque pues antes reconocíamos que los hombres fumaban más que las mujeres pero pues en la época actual nos damos cuenta que esto se ha equilibrado mucho aparte de eso pues que las enfermedades autoinmunes ustedes saben por la parte de los estrógenos está mucho más relacionado con el género femenino y hay una susceptibilidad genética por parte de HLA DRV y que está asociada en sí con una mayor carga de lesión y de conversión en sí de la enfermedad y aparte de esto es muy importante que el virus del Einstein-Barr está muy relacionado con la enfermedad y nos vamos a dar cuenta en un estudio más adelante que les voy a mostrar que la mayoría de pacientes presentan virus del Einstein-Barr o anticuerpos cuando se les ha realizado estudios entonces ¿qué tenemos con respecto a los factores de riesgo genéticos? básicamente un gemelo que es monocigoto cuyo hermano presenta también la enfermedad de esclerosis múltiple presenta un riesgo de 20 a 30% de contraer la enfermedad pero esto haría mucho cuando comparamos estos estos gemelos que son gemelos disigotos o mellizos ya que un gemelo disigoto puede presentar en sí el 2 a 5% de veces la enfermedad a diferencia de estos que si ustedes ven el porcentaje es mucho mayor si su hermano gemelo lo presenta y en sí nos damos cuenta que pues la parte genética tiene mucha implicación porque en la población en general es del 0,1% pero nos damos cuenta que cuando relacionamos esto con gemelos monocigotos aumenta un 20 y 30% que es mucho más elevado entonces ya cuando hablamos de la heredabilidad de la esclerosis múltiple nos damos cuenta que la esclerosis múltiple es poligénica e implica polimorfismos en varios genes entonces todos estos genes están asociados con un pequeño aumento de la enfermedad día a día se descubren que son muchos más genes los que están implicados en este proceso entonces en la región del autígeno leucocitario el locus más potente en sí que predispone a esclerosis múltiple en todo el genoma está relacionado con la región de R y también relacionado en algunas ocasiones de Q y esto permite explicar que hasta el 10 al 5% del riesgo es subyacente a la varianza genética y básicamente como ya les mencionaba digamos en Colombia lo más relacionado con esta parte genética es HLA de RB1 pues esta parte como lo pueden ver acá hace parte de la clase 2 del antígeno leucocitario humano y básicamente lo que entraña y lo que se ha dicho que tiene implicación esta parte del antígeno leucocitario es en la respuesta de linfocitos TSD4 y básicamente pues como vamos a ver más adelante esto tiene una implicación muy grande en la patogenia de la enfermedad que si esta parte es la que lo controla sería una gran implicación o una explicación en sí a la parte genética el componente genético en la enfermedad bueno realmente cuando se ha estudiado el genoma humano completo se ha descubierto más de 100 locus de predisposición aparte del HLA es por eso que les decía que la enfermedad es muy poligénica y cada uno de ellos va sumando y va sumando y va sumando parte del riesgo a la enfermedad pero algo que sí tenemos que tener en cuenta en todo este proceso es que todos estos pues genes que han estado implicados todos conducen a rutas tanto inmunitarias en vez de rutas que son neuronales o gliales es por esta razón que cada vez nos damos cuenta que esta enfermedad la implicación en sí es inmunológica y no está relacionada tanto con la parte neuronal o glial en sí entonces como les mencionaba ahora en todo este proceso estos son pues los múltiples factores de riesgo que están asociados en sí con la enfermedad como lo de fumar la infección o cero positividad al Steinbach y como ya se los había mencionado miren este dato es muy interesante porque 100% de los pacientes con esclerosis múltiple según este estudio resultaron cero positivos para Steinbach entonces se ha propuesto que hay una imitación molecular que conduce a la generación de células T y anticuerpos que esto se generaría por una reacción cruzada es decir estos pacientes tienen cero positividad a este virus entonces el cuerpo responde de manera inflamatoria se equivoca un poco porque se da una reacción cruzada tal vez por la similaridad pues a nivel de pues de algunas zonas que afecta la esclerosis múltiple y termina atacando en sí de la mielina pues de estos axones el nivel de vitamina D por debajo de esta cifra la obesidad en adolescentes también está muy implicada también se ha relacionado un poco la infección por citomegalovirus pues acá habla del trabajo de noche pero es más que todo por la edad que hay poca exposición en sí al sol algunas veces también han relacionado la infección por mononucleosis ser fumador pasivo aparte de eso estar expuesto a solventes orgánicos el consumo en sí de tabaco alcohol y cafeína que también a pesar de que están un poco menos implicados si se han considerado como parte de los factores de riesgo de la enfermedad entonces hablemos de la inmunopatogenia de esta enfermedad y la verdad es muy muy interesante cuando se habla en sí de la enfermedad porque nos damos cuenta como ya les mencionaba tiene mucha implicancia la parte del sistema inmunológico entonces básicamente la desregulación del sistema inmune dentro del sistema nervioso central puede ser de forma temprana o de forma tardía y se cree en sí que las células inmunitarias ingresan al sistema nervioso central básicamente pues en la esclerosis múltiple a través de vasos sanguíneos de la barrera hematoencefálica y también lo hacen a través del espacio subaradnoideo y el plezo coroideo entonces básicamente en las recaídas de esclerosis múltiple que son más prominentes como nos vamos a dar cuenta cuando les explique las fases de la esclerosis múltiple se presentan estas recaídas en fases tempranas en sí de la enfermedad y los mecanismos subyacentes que implican la infiltración de células del sistema inmune tanto innato como adaptativo como células TCD4 o CD8 también están implicadas las células B y aparte de eso también están células mieloides implicadas pues estas todas estas tipos de células que les he mencionado básicamente van a estar en el parénquima del sistema nervioso central con una distribución que es perivascular y van a estar alrededor de venulas poscapilares de la barrera hematoencefálica entonces lo que se cree es que estas células inmunes junto con la microblia activada residente y también con ayuda de los astrocitos contribuyen a la lesión de los oligodendrocitos entonces a su vez como ustedes saben los oligodendrocitos son los que realizan esa función de mielinización pero al destruir una desmielinización y aparte de eso como pues es de nuestro conocimiento la mielina genera un factor trófico a nivel de todo lo que son los astrones entonces al presentarse esa desmielinización a su vez se va a producir una lesión neuroaxonal que básicamente esto es lo que nos va a dar el patrón de progresión de la enfermedad y que muchas veces ya cuando es progresivo es irreversible si cuando la noche de fases más progresa la enfermedad vemos que la patogenia pues ya disminuye la infiltración episodica de células inmunes en el sistema nervioso central pero se creen que los mecanismos en sí que contribuyen a esta lesión tisular y en curso y a las manifestaciones clínicas en la enfermedad progresiva incluyen toda la parte de la neurodegeneración que era lo que ya les explicaba que pues por todo este proceso que se genera de desmielimización y el trofismo que generan ellos entonces a su vez se va a presentar que se genera esta neurodegeneración en términos de daño neuroaxonal de astrocitos de oligodendrocitos y aparte de eso nos vamos a dar cuenta que se va a generar un estrés oxidativo que es de tipo agudo perdón que un estrés oxidativo que también puede llegar a ser crónico en sí este estrés oxidativo se va a dar por una activación innata y adaptativa de células inmunes aparte de eso vamos a darnos cuenta que también van a haber disfunciones mitocondriales acumulación extracelular de hierro libre y pérdida del soporte trófico de la mielina por lo que ya les he ido explicando junto con ello también vamos a evidenciar pues los estudios han mostrado que se presenta hipopsia alteración de la homeostasis del glutamato y en sí todo esto lo que va a generar es un entorno proinflamatorio que en sí aparte de la implicación que tiene toda esta parte proinflamatoria entonces va a traer factores citotóxicos y va a haber activación del complemento entonces básicamente esto es una inflamación crónica que en su mayoría va a estar mediada por células inmunes células tipo B ya cuando estamos en una fase progresiva y que muchas están asociadas con todos estos factores estimulantes de colonias de granulocitos mastocitos y aparte de eso linfocitos T y linfocitos B que van a hacer que cada vez se vaya cronificando más esta inflamación y finalmente pues se dé una neurodegeneración muy grande que es lo que nos va a generar en sí todas las implicaciones clínicas de la enfermedad vamos a hablar vamos a hablar de los síntomas y es muy importante que reconozcamos todos estos tipos de síntomas porque son esta enfermedad es una enfermedad muy muy heterogénea y es por esta razón que muchas veces la enfermedad no se logra diagnosticar a tiempo entonces cuando hablamos en sí de lo que es síntomas típicos esclerosis múltiple entonces en sí se produce por la afectación de nervio óptico de médula del tronco encefálico y del cerebelo en sí básicamente los síntomas neurológicos que más se han visto relacionados con la enfermedad son síntomas sensitivos en el 61% de los casos que empeoran mucho más con el calor hipoestesia parestesia que ya lo vamos a describir con mayor profundidad aparte de eso una visión borrosa por neuritis óptica una debilidad y otros síntomas motores también están muy relacionados la diplopía y la ataxia entonces cuando vemos la presentación de la enfermedad en muchas ocasiones como les mostraba al iniciar en sí la charla pues la paciente empezó fue con síntomas a nivel óptico entonces la neuritis óptica retrobulbar es con una gran frecuencia a veces uno de los primeros síntomas y básicamente en esta neuritis óptica retrobulbar que hace parte de los síntomas de la neuritis óptica vamos a encontrar que existe un fondo de ojo que es normal pero más frecuentemente lo que vamos a encontrar es papilitis es decir tumefacción a nivel del fondo de ojo pero como ustedes pueden ver este fondo de ojo se encuentra normal aparte de eso el paciente con neuritis óptica es muy frecuente que le refiera que presenta dolor con la movilización ocular que presenta disminución de la agudeza visual de saturación de colores y puede mostrar estocomas secocentrales es decir esta aparición en los campos visuales cuando dirige la mirada puede que se presenten estos estocomas más que todo a nivel secocentral y es muy frecuente que esas características se presenten más que todo en pacientes jóvenes cuando hablamos de los síntomas que están relacionados con la médula entonces nos damos cuenta que es frecuente la lesión de la vía piramidal con clínica correspondiente a primera motoneurona y acá les traje una tablita para recordar en sí algunos de los signos y síntomas que están relacionados con primera motoneurona y segunda motoneurona entonces los reflejos se encuentran vivos el tono pues vamos a encontrar que en estos pacientes puede existir mucha espasticidad la respuesta junio cutáneo plantar pues vamos a ver que en ellos se puede encontrar muy presente el signo de Babinski los músculos pues van a presentar torpeza pérdida de la estresa lentitud y también vamos a ver que muchos de esos pacientes van a presentar la habilidad emocional el signo de primera neurona también se encuentra asociada una urgencia emocional impotencia y pérdida de la sensibilidad cordonal posterior y en sí esto es lo que nos va a producir lo que es la taxia sensitiva y el signo de Romberg que básicamente si recordamos por semiología el signo de Romberg es la pérdida del equilibrio asociado con oscilaciones del tronco en todos los sentidos y eventualmente estos pacientes presentan tendencia a la caída cuando el paciente intenta sostenerse con los pies juntos y con los ojos cerrados básicamente esta ataxia tipo sensitiva priva al sujeto del conocimiento en sí de su posición en el espacio entonces también se ve afectado el progreso del movimiento que está efectuando y aparte de eso el estado de la contracción muscular y sobre todo pues con esta ataxia se va a ver muy afectado los detalles más finos pues en el momento de deambular si la lesión cordonal es a nivel cervical puede aparecer una descarga eléctrica descendente al flexionar el cuello y entonces esto es lo que se denomina el síndrome de Lermit también vamos a presentar estos pacientes afectaciones a nivel de tronco entonces encefalo básicamente pues conduce a la aparición de ataxia como ya lo habíamos mencionado pero también va a haber una disartida cerebelosa nistatmo y temblor cinético en ocasiones en el tronco del encéfalo es muy frecuente que estos pacientes presenten la diplopía generalmente esto se da secundario a la lesión a nivel de fascículo longitudinal medial y esto es lo que nos va a generar en sí una oftalmoplegia internuclear debido a que afecta este fascículo también se puede producir parálisis facial periférica por afectación del núcleo del séptimo par craneal y también esto va a ir acompañado de la parálisis del sexto par que se localiza por la lesión a nivel de la protuberancia en sí también esos pacientes pueden llegar a presentar alteraciones auditivas aunque pueden aparecer que no que no son una afectación muy típica en ellos otros síntomas que también tienen relacionados ellos es una disfunción cognitiva por lo que ya les explicaba entonces puede que aparezca en fases iniciales o en fases avanzadas en sí también pueden presentar pérdida de la memoria que es mucho más frecuente en ellos también está relacionado la presentación de depresión pues también relacionado cuando les dan el diagnóstico de la enfermedad y pues también se pueden presentar a sus pacientes con euforia y comportamiento desinhibido y otros síntomas pueden ser fatiga intensa con la marcha la ejercición moderna paroxísticos como crisis comiciales distonía vértico acúfenos neuralgia del trigémino que son muy infrecuentes pero debemos tenerlos en cuenta porque pues muchas veces como la enfermedad está enterogénea pues es que estos pacientes presenten solo algunos de estos síntomas entonces básicamente ya les hablé que la presentación de la esclerosis múltiple se va a basar en neuritis óptica en mielitis en todo lo que son síndromes cerebelares y síndromes de hemiféricos cerebelares básicamente estas tablas decidí colocarlas para que nos demos cuenta qué tan diferentes puede qué tan heterogénea puede llegar a ser la enfermedad y cómo se puede presentar típicamente una esclerosis múltiple y cómo se puede presentar de forma típica entonces nos vamos a dar cuenta que cuando el paciente empieza a presentar una neuritis óptica de presentación típica entonces el inicio es su agudo crónico es decir esta presentación de la neuritis óptica puede irse generando durante horas o días y básicamente involucra solo una zona más que todo esta neuritis óptica es a nivel unilateral aparte de eso entonces nos damos cuenta que los síntomas que van a estar relacionados con esa neuritis óptica que tanto les he mencionado va pues básicamente va a ser un defecto pupilar aferente aparte de eso vamos a tener un desenfoque visual central que es lo que les mencionaba que es el estocoma va a haber una reducción en sí en la agudeza visual también vamos a ver que estos pacientes pueden presentar daltonismo aparte de eso pues pueden que ellos tengan un disco óptico normal como se los mostraba acá pero ese disco óptico puede estar levemente inflamado y sobre todo es muy característico que ellos presenten un dolor orbitario unilateral entonces ese dolor orbitario pues que básicamente si es típica la esclerosis múltiple se va a presentar y va a empeorar con los movimientos del ojo básicamente en sí la recuperación de estos síntomas cuando la esclerosis múltiple es típica se genera dentro de dos a cuatro semanas después de alcanzar la severidad máxima pero ¿qué sucede cuando nos llega a la consulta un paciente con neuritis óptica de tipo atípica? ¿cómo va a ser ese inicio? va a ser agudo de segundos a minutos muy probablemente como le sucedió a la paciente que les mostré al iniciar la charla y aparte de eso va a estar involucrado bilateralmente estos pacientes entonces van a empezar a presentar signos y síntomas como pérdida visual periférica pérdida visual altitudinal aparte de eso estos pacientes sí van a presentar hemorragias o exudados retinianos y ahí cuando se les mira el disco óptico vamos a encontrar una inflamación que es severa puede que ellos no presenten percepción de la luz y aparte de eso puede que en estos pacientes no encontremos el dolor orbitario que tanto les he mencionado pero sí una fotofobia marcada y qué es lo que sucede cuando sus pacientes presentan una neuritis óptica que es atípica que el empeoramiento pues en sí de toda esa sintomatología puede ser progresivo y de hecho en muchos de estos pacientes puede existir una ausencia de la recuperación total pues de este fenómeno de neuritis óptica entonces cuando hablamos de mielitis también podemos considerar que hay una mielitis que es típica y una mielitis que es atípica entonces básicamente nos vamos a dar cuenta en la mayoría de estos de estos casos atípico y típico que cuando es atípico inicia de forma subaguda crónica de horas a días y cuando es típico perdón y cuando es atípico ya es mucho más agudo y entonces va a iniciar de segundos a minutos básicamente bueno algo que está involucrado en la mielitis que es de forma típica es que va a ser relacionado con una mielitis transversa que es incompleta y aparte de eso va a presentar o está de forma asimétrica en sí en cambio pues cuando estamos hablando en sí de una mielitis que es atípica entonces vamos a encontrar que va a haber una mielitis transversa que es completa que puede presentarse síndrome de cola de caballo que aparte de eso la lesión del hay una lesión del territorio de la arteria espinal anterior y aparte de eso que hay dolor espinal localizado o dolor radicular en sí acá le dejo muchos de los síntomas que pueden presentarse en estos pacientes que ya se los he mencionado a lo largo de la charla y también reconocer que miren de la misma forma como se presenta esa recuperación en la neuritis óptica lo vamos a ver reflejado en la mielitis entonces cuando es típico se presenta una recuperación de dos a cuatro semanas pero cuando es atípico la recuperación no se puede dar o simplemente hay un empeoramiento progresivo bueno en sí cuando hablamos de toda la parte que está relacionada en estos pacientes con lo que es síndrome cerebeloso o troncos cerebelares entonces vamos a encontrar que cuando son típicos pues se va a encontrar de forma unilateral y localizada pero cuando son atípicos en estos pacientes podemos ver que hay síndromes alternos relacionados entonces básicamente en estos pacientes que presentan síndromes cerebelos que son en sí típicos vamos a ver que hay una oftalmoplegia en sí que puede ser unilateral o bilateral internuclear aparte de eso vamos a ver que puede existir nistatmos que es multidireccional es decir cuando empieza un paciente a mover el ojo pues el ojo de lado a lado pero como es multidireccional puede ser de arriba hacia abajo o hacia los lados aparte de eso vamos a ver que hay parálisis del cesto par craneal puede existir la ataxia o el desequilibrio de la marcha que tanto les he mencionado puede existir vértigo en estos pacientes aparte es un entumencimiento facial o pérdida sensorial también puede que ellos presenten lo que es la disartria o dificultad para hablar disfagia muchos de ellos también presentan pérdida de la audición y náuseas aunque esos síntomas son mucho más raros y cuando son atípicos pues podemos ver en sí lo de la neuralgia el trigémino que es aislada debilidad ocular fiebre meningismo etcétera finalmente para no extendernos tanto vamos a encontrar entonces que también estos pacientes se pueden relacionar con síndromes hemisféricos cerebrales entonces cuando es típico es a nivel unilateral y cuando es atípico es bilateral y en sí en estos síndromes que son típicos vamos a ver hemisíndrome es decir una afectación del tracto córtico espinal que se va a reflejar con hemiparesia y déficit hemisensoriales y aparte de eso va a presentar ese paciente déficits campimétricos en sí que se va a estar asociado con lo que es la afectación de la radiación óptica pero cuando es atípico entonces en estos pacientes vemos que se van a presentar encefalopatías epilepsia ceguera cortical dolor de cabeza hipertensión intracranial entre muchos otros síntomas entonces el diagnóstico cómo lo vamos a dar siguiendo la clínica en este paciente aparte de eso vamos a tener en cuenta algo que es diseminación temporal diseminación espacial y también esta pues la esclerosis múltiple la vamos a tener como un diagnóstico de exclusión entonces ya les voy a explicar en qué consiste esta diseminación temporal en qué consiste esta diseminación espacial para que nos quede un poco más claro entonces cómo vamos a hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple sabiendo que es tan heterogénea que como les he mencionado tiene muchísimos síntomas entonces debemos enfocarnos básicamente con qué con una evaluación inicial con una historia clínica detallada y un examen aparte de eso debemos indagar si ha presentado ataques previos con síntomas y todo lo que son evaluaciones pues unos síntomas característicos de desmialinización que son los que ya les he mencionado y aparte de eso siempre siempre si no se les vaya a olvidar siempre debemos tener una resonancia magnética cerebral que puede ser con contraste o sin contraste entonces en estos pacientes que tienen una presentación típica ya sabemos qué le vamos a hacer la parte de una buena historia clínica examen físico y demás y aparte de eso que vaya a estar acompañada de una resonancia magnética que pues en muchas ocasiones siguiendo los criterios de McDonald se puede llegar al diagnóstico pero también es muy importante que adicionemos pruebas relacionadas con punción lumbar en donde en sí lo que vamos a detectar es bandas oligoclonales específicas de líquido cefalorraquidio que estas bandas oligoclonales que son básicamente son inmunoglobulina IgG que está relacionada con inflamación a nivel pues de sistema nervioso central aparte de eso los potenciales evocados visuales porque como puede reconocer muchos síntomas que son visuales y en muchas ocasiones puede que nos ayudemos de una tomografía de coherencia óptica pero entonces qué va a suceder en estos pacientes que presentan síntomas que son atípicos entonces también le vamos a hacer una buena historia clínica una buena no dejar pasarlo de la resonancia magnética y aparte de eso vamos a tener en estos pacientes que realizar una punción lumbar claramente y pedir autoanticuerpos por acuaporina 4 entonces básicamente esto nos va a ayudar mucho más al diagnóstico y en realidad el examen neurológico puede relevar hallazgos consistentes con eventos desmielinizantes que son previos o que son actuales y no dejar pasar ninguno de estos síntomas porque nos pueden dar una pista con respecto al diagnóstico en sí de la enfermedad entonces de las cosas que vamos a encontrar en líquido cerebroespinal básicamente debemos pedir con teoleucocitos albúmina en líquido cefalorraquidio pues comparado con valores séricos al igual que la glucosa la tato inmunoglobulina G A y M las bandas oligoclonales que como ya nos vamos a dar cuenta tienen una gran sensibilidad entonces no dejarlas de pedir y aparte de eso vamos a pedir ante cuerpos intratecales contra sarampión contra rubeola y contra herpes entonces la sensibilidad que tienen las bandas oligoclonales es muy alta es por esta razón que no las debemos dejar de pedir y acá les dejo una tablita para que miremos la sensibilidad que tiene cada uno de estos patrones de líquido cerebroespinal por los cuales llegan a tener una gran implicación en el diagnóstico entonces hablemos de la parte más interesante en sí de toda la charla diría yo y de lo que nos va a ayudar a entender mucho más fácil la progresión de la enfermedad y de lo que nos va a ayudar a entender en sí por qué la esclerosis múltiple es tan heterogénea y esa heterogeneidad se presenta tanto en la presentación clínica valga la redundancia como radiológicamente como biológicamente y patológicamente entonces cuando estaba revisando este tema pues la doctora Daniela me recomendó este artículo que realmente es muy bueno y que si quieren aprender de esclerosis múltiple yo les recomendaría que lo lean y básicamente entonces este artículo nos va a dar un enfoque de el curso clínico de la enfermedad y las fases y fenotipos en sí que tiene la esclerosis múltiple entonces vamos a iniciar con lo que es fase de la esclerosis múltiple básicamente toda la parte de fenomenología de la esclerosis múltiple va a estar recaída en la interacción de dos fenómenos que es recaída y progresión y entonces esto es lo que nos va a describir el curso de la enfermedad entonces cuando hablamos de esclerosis múltiple podemos detectar tres grandes fases que la primera es fase de alto riesgo de esclerosis múltiple después sigue una fase de recaído o remisión y pues que no siempre va a estar presente ya nos vamos a dar cuenta y finalmente va a haber una fase progresiva pues que es la más letal por decirlo así la que los pacientes ya presentan mucha sintomatología que la mayoría de veces es irreversible y cada una de estas fases esta esta y esta vamos a ver que se definen como activa o inactiva entonces vamos a empezar entendiendo cada una no sé para poder explicarles el curso clínico de la enfermedad entonces cuando hablamos que hay una recaída nos referimos a que hay un nuevo déficit neurológico que dura más de 24 horas y se descarta una causa infecciosa y metabólica asociada a este déficit neurológico entonces esa recaída puede ser sintomática pero también puede ser asintomática entonces básicamente cuando la recaída es sintomática es un síndrome distintivo es decir cualquiera de los síntomas que ya les he mencionado que puede ser agudo o subagudo generalmente se da de forma focal a veces multifocal y rara vez es difuso el sistema nervioso central pero cuando hablamos de una recaída asintomática es cuando nos referimos a un paciente que tiene una actividad subclínica es decir que un paciente que a pesar de que no tiene síntomas puede tener nuevas lesiones cuando se le hace la resonancia magnética cuando hablamos de redefinición en sí se refiere a una fase de recuperación entonces con tal grado de restauración de mielina y la integridad del axón entonces inicialmente vamos a tener un déficit neurológico pero en la remisión se va a dar una reparación de esa mielina y de la integridad del axón y es lo que va a permitir una recuperación clínica que en la mayoría de casos se va a dar hacia los 3 meses y raramente va a continuar hacia los 6 meses básicamente podemos decir que una recaída que es de tipo sintomática se va a recuperar durante días o semanas pues cercanas en sí a la ocurrencia de ese nuevo déficit neurológico aparte de eso tanto la recaída que es de tipo sintomática como la que es de tipo asintomática reflejan en sí un evento de desmielinización inflamatorio que es agudo y que puede tener o no la lesión a nivel accional accional perdón y aparte de eso pues en muchas ocasiones y aún se desconoce por qué se presenta en sí estas recaídas que son asintomáticas bueno es muy importante que en esta parte de la remisión como mencioné tres meses y la mayoría de pacientes siendo muy realistas van a tener una recuperación completa o casi completa de pues como se encontraban previamente hace déficit neurológico y rara rara vez es cuando no se recuperan en absoluto pero entonces la recuperación se tiene que también manifestar mediante las lesiones en resonancia magnética entonces va a presentar un paciente con resolución del realce y disminución del tamaño de las lesiones en resonancia magnética y entonces existen pacientes que se pueden recuperar parcialmente como pues les mencionaba pero es muy raro que el paciente no se recupere en absoluto básicamente esta recuperación tanto que se refiere a una fase de recuperación así se presente una recaída sintomática como una recaída asintomática en los dos casos siempre se tiene que mirar que haya una recuperación a nivel de lesiones en resonancia magnética listo cuando hablamos de pseudo recaída entonces nos estamos refiriendo a una recurrencia de los síntomas de una recaída clínica previa o una lesión subclínica es decir un paciente que digamos ya había presentado una neuritis óptica y la puede volver a presentar entonces o sea vuelve a presentar los síntomas unos los mismos síntomas de neuritis óptica entonces estamos hablando de una pseudo recaída y aparte de eso si era un paciente que tenía una recaída sintomática entonces podemos volver a evidenciar en resonancia magnética esa lesión subclínica entonces nos damos cuenta que es una pseudo recaída cuando se elimina digamos el desencadenante que puede ser ejercicio que puede ser calor que puede ser una infección que puede ser simplemente fatiga y al eliminar ese desencadenante vemos que aproximadamente 24 horas el paciente se empieza a recuperar de todos estos síntomas entonces ¿qué es lo que nos indica una pseudo recaída en sí fisiopatológicamente? en sí lo que nos indica es que existió una recuperación incompleta de la lesión del sistema nervioso central es decir que esta remisión no se no se dio de manera completa y es por esta razón que puede haber recurrencia de los síntomas básicamente todo lo que les mencionaba que era ejercicio calor infección fatiga es lo que nos va a determinar en sí que se vuelva a presentar los síntomas pero esto depende de que todos esos desencadenantes sean un umbral del sistema nervioso del sistema nervioso dañado y es muy importante tener en cuenta esto porque entre más envejecemos el umbral de ese sistema nervioso va disminuyendo tiene que ver mucho con la reserva del sistema nervioso que nosotros tenemos y es muy importante saber reconocer estas pseudo recaídas porque si vemos que a pesar de que hayamos quitado no se recupera entonces se debe tomar una resonancia magnética ¿por qué? ¿qué sucede si no tomamos una resonancia magnética? entonces pueden surgir dos escenarios que realmente son muy problemáticos el primero de ellos es que se trata con esteroides para una recaída debido al estricto cumplimiento de que sea las 24 horas no mejora se debe poner esteroides pero realmente entonces lo que está sucediendo en el paciente es una infección y no una recaída entonces le estamos poniendo esteroides a una infección entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso y lo segundo que sucede con ello es que el paciente puede estar en una recaída real que no puede diferenciarse de un déficit previo por historia o examen solo y que puede producir un retraso en el tratamiento entonces ojo porque estas recaídas pueden marcar mucho la progresión de la enfermedad en ocasiones y entonces básicamente este es un área en que se está desarrollando muchos marcadores serológicos precisos y rentables para poder reconocer recaídas bueno ya cuando hablamos de progresión y pseudoprogresión estamos hablando que progresión es el empeoramiento insidioso irreversible de la función neurológica debido a a que en la esclerosis pues debido a la esclerosis múltiple a lo largo de los años entonces qué es lo que sucede en sí cuando hablamos de progresión cuando hablamos de progresión es que este paciente está presentando en sí una lesión o pérdida accional progresiva entonces ya no se da ese proceso de la remisión donde se reparaba la mielina donde no había daño a nivel accional sino que cuando un paciente pasa la fase de progresión nos damos cuenta que ese empeoramiento es irreversible y es por esta razón que hay pérdida o lesión accional que es progresiva cuando hablamos de una pseudoprogresión en sí describe que hay discapacidad insidiosa acumulada debido a factores indirectamente relacionados o no relacionados con la esclerosis múltiple entonces eso se debe a que se va empeorando la enfermedad debido a otro tipo de enfermedades que no pueden estar relacionadas con todo el proceso fisiopatológico en sí de la esclerosis múltiple es decir enfermedades degenerativas de las articulaciones causas de mielopatía estructural neurodegenerativas y muchos otros tipos de trastornos del sistema nervioso periférico y es muy importante porque cuando ya el paciente está en esta fase que es de progresión como nos vamos a dar cuenta más adelante la mayoría de ellos se presenta en la quinta década de la vida y esta progresión va en decaída del paciente sin presentar una mejoría entonces también quiero que reconozcamos estos términos que a pesar de que no son parte de las fases en sí de lo que es de la esclerosis múltiple debemos conocerlos para poder entender el curso clínico de la enfermedad entonces tenemos que hay un síndrome clínico aislado que es cuando aparece un primer episodio de síntomas neurológicos típicos de esclerosis múltiple como neuritis óptica como afectación de médula tronco cerebelo pero que no cumple en sí con criterios diagnósticos más que todo esos criterios diagnósticos van a estar relacionados con la parte de la resonancia magnética y cuando hablamos de un síndrome radiológico aislado es la presencia en forma incidental de lesiones en sustancia blanca que cumplen con criterios de esclerosis múltiple pero en pacientes sin signos ni síntomas de la enfermedad entonces cuando hablamos de un síndrome radiológico aislado es cuando por alguna razón al paciente se le hace una resonancia magnética se encuentran estas lesiones en sustancia blanca pero el paciente no ha presentado ningún síntoma entonces básicamente estos dos síndromes nos van a marcar el inicio en sí de empezar a estudiar este paciente y luego de ellos es que empezamos a ver que el paciente empieza a tener recaídas y que finalmente va a ir a la fase de progresión y también nos tenemos que enfocar que en cualquiera de esas les he mencionado la esclerosis múltiple puede estar activa o inactiva entonces se define la activa como nueva recaída sintomática o actividad en resonancia magnética a pesar del paciente estar asintomático y entonces activas cuando el paciente o presenta síntomas o a pesar de no presentar síntomas en resonancia magnética empieza a presentar lesiones y la inactiva es cuando hay ausencia de la enfermedad activa pues valga la redundancia pero básicamente se ha colocado un tiempo determinado de forma arbitraria que es un año o más y entonces no va a haber evidencia de esa actividad de la enfermedad y como nos damos cuenta que no hay evidencia de esa pues de esa de esa enfermedad básicamente es porque ni tiene sintomatología del paciente y cuando se le hace la resonancia magnética tampoco se le observan lesiones entonces este es un resumen de lo que hemos estado hablando estas son las tres fases en las que se presenta la esclerosis múltiple inicialmente un síndrome clínico aislado o también que puede ser radiológico aislado que es la fase de alto riesgo de la esclerosis múltiple y ojalá donde se pudiera empezar a detectar la enfermedad después sigue una fase de recaída y remisión y finalmente tenemos una fase que es progresiva primaria o progresiva secundaria este síndrome clínico aislado puede ser activo y no activo al igual que la recaída y la remisión y ya cuando hablamos de progresión podemos encontrar que es una progresión es activa la enfermedad con progresión o está activa la enfermedad pero sin progresión es decir que se encuentra aún en esta fase también podemos ver que hay una no activa con progresión y finalmente tenemos una que es no activa y sin progresión es decir que el paciente está estable entonces si nos podemos dar cuenta en esta parte yo coloqué en rojo esta no activa con progresión porque a lo largo de la charla ustedes me van a decir bueno Dana nos había estado mencionando que una esclerosis inactiva es la que hay ausencia de cualquier progresión en la esclerosis múltiple pero si somos muy enfáticos en el momento que les dije inactividad en ausencia de cualquier progresión les mencioné que muy claramente acá que más más que todo se daba esta inactividad y se demostraba que había la progresión en la enfermedad cuando no se veían ni síntomas y aparte de eso no se veían lesiones nuevas o que aparecían en resonancia magnética pero muchos estudios han comprobado de que estos pacientes a pesar de que no tengan síntomas ni se encuentran lesiones en resonancia magnética muchos efectos biológicos pueden ir surgiendo entonces es por esta razón que a pesar de que estimemos esa enfermedad como no activa puede que la actividad siga la progresión de forma pequeña por decirlo así en fenómenos biológicos pero no se refleje ni en síntomas ni en resonancia magnética y hay un concepto que debemos aclarar que es el empeoramiento de la discapacidad entonces este empeoramiento de la discapacidad lo debemos diferenciar de lo que es progresión porque el empeoramiento de la discapacidad a veces lo denominan como progresión de la discapacidad y eso es totalmente diferente realmente se debe evitar entonces sí es la acumulación gradual de déficit neurológico por recaídas parcialmente recuperadas es decir un paciente que presenta y presenta recaídas que no se recupera de manera completa entonces se va acumulando ese déficit neurológico o pues acumulación insidiosa de déficit neurológico en sí que se va presentando por las múltiples recaídas pero eso puede disminuir en sí con la terapia de modificación de la enfermedad a diferencia de la progresión que les he hecho mucho énfasis en que en la progresión encontramos un daño accional irreversible entonces esta es la gran diferencia de estos dos términos porque en una es una acumulación gradual de ese déficit neurológico que en la recaída no se ha recuperado completamente pero en sí cuando hablamos de esos empeoramientos de la capacidad pero en sí cuando hablamos de progresión es cuando ya definitivamente no tiene reversa ese daño accional que ya ha sufrido el paciente cuando hablamos del curso clínico de la esclerosis múltiple entonces esto es muy interesante porque como ya les he mencionado todos estos conceptos básicos que hemos tenido es para poder entender esta gráfica que es la base para entender toda la progresión de lo que es esclerosis múltiple y básicamente si se pueden dar cuenta yo plasmé dos puntos rojos que es donde vamos a iniciar en sí el curso de la enfermedad entonces si se dan cuenta en este punto rojo que en sí va a ser un síndrome clínicamente aislado entonces vamos a iniciar con un paciente digamos que va a presentar un primer evento clínico que es singular y entonces este paciente simplemente digamos que va a presentar una neuritis óptica pero no va a tener hallazgos imaginológicos entonces básicamente a este paciente pues le vamos a denominar síndrome clínicamente aislado entonces básicamente es la aparición del primer episodio de síntomas que puede ser una neuritis una afectación de médula de tronco cerebelo pero que no cumple con criterios diagnósticos porque como vamos a ver más adelante los criterios diagnósticos están relacionados con los hallazgos en resonancia magnética entonces cuando el paciente experimenta en sí otra recaída entonces nos vamos a poder dar cuenta que está clínicamente activo y es por esa razón que este paciente que inició con un síndrome clínicamente aislado ya vamos a denominarlo que se encuentra en una esclerosis que es de tipo recurrente o remitente clínicamente definido cuando vuelve a presentar otro episodio de síntomas pero este síndrome clínicamente aislado también se puede dividir en dos subgrupos el primero de ellos va a ser de esclerosis solitaria y el segundo en sí va a ser de una esclerosis múltiple de ataque único entonces básicamente en esta esclerosis que es de tipo solitaria se utiliza para definir hallazgos pacientes cuyos hallazgos en imágenes en el momento del síndrome clínicamente aislado no cumple con los requisitos en la resonancia magnética entonces simplemente presentan síntomas pero no cumplen con los requisitos en resonancia magnética y es por esta razón que no se puede evolucionar a un síndrome de esclerosis múltiple de ataque único porque sólo cuando el paciente presenta esa sintomatología inicial un solo episodio y aparte de eso los hallazgos en resonancia magnética estén relacionados entonces ahí sí se va a llamar esclerosis múltiple de ataque único y estas dos se caracterizan porque la de esclerosis solitaria la podemos ver que va a progresar en sí algo que es una esclerosis solitaria progresiva pero nos vamos a dar cuenta que cuando estamos hablando de una esclerosis múltiple de ataque único ella va a progresar en sí una esclerosis múltiple progresiva de ataque único entonces si nos damos cuenta en el contexto actual pues estos estos dos tipos de progresiones son nuevos para nosotros porque anteriormente se hablaba en sí de lo que era esclerosis múltiple progresiva secundaria o esclerosis múltiple progresiva primaria pero pues no se hablaba en sí de estos dos tipos de progresiones que se pueden presentar en el síndrome clínico aislado pero entonces ¿qué sucede cuando presenta síntomas no típicos de la esclerosis múltiple pero cuando se le toma una resonancia magnética cumple con criterios diagnósticos de la enfermedad por imagen entonces básicamente es cuando determinamos que este paciente tiene un síndrome radiológicamente aislado básicamente en estos pacientes cuando desarrollan sus primeros síntomas que sí son típicos de la enfermedad entonces ellos pueden cumplir criterios para decir que estos pacientes iniciaron una esclerosis múltiple progresiva de ataque único ¿por qué? porque ya tiene imagen y aparte de eso ya ha presentado síntomas típicos entonces es por esa razón que ya lo denominamos de esta forma pero hay pacientes que se les denomina síndrome preradiológicamente aislado que es lo que vemos acá y básicamente hace referencia a muchas personas asintomáticas que presentan lesiones típicas de esclerosis múltiple pero que no cumple con todos los criterios que se necesitan por imagen para diagnosticar esclerosis múltiple entonces son esos pacientes que no cumple con todos los criterios por imagen y se presentan asintomáticos lo que no se sabe es cuántos de ellos van a evolucionar a un síndrome radiológicamente aislado y cuántos de ellos van pues a evolucionar digamos también una esclerosis de tipo solitaria bueno entonces básicamente ya les he hablado de qué de todo lo que sucede en la fase inicial de la enfermedad y cómo puede llegar esa fase inicial de la enfermedad a convertirse en sí en lo que es una esclerosis múltiple recurrente o remitente y entonces en esta parte es cuando el paciente presenta los primeros síntomas se le hace imágenes y presenta los primeros los criterios de imagen pero el paciente empieza a presentar recaídas y recaídas y recaídas pero tenemos que pasar a esta fase que es la fase progresiva que es a la que no quisiéramos que lleguen estos pacientes y que básicamente se va a presentar alrededor de los 50 años y se va a definir en sí que hay una fase progresiva después de un año de progresión clínica documentada entonces durante esta fase en sí los pacientes pueden continuar teniendo una enfermedad activa con recaídas sintomáticas o con actividad en la resonancia magnética que a pesar de que ellos estén asintomáticos debido a que a que esta fase progresiva junto con la fase de recurrencia remitencia se pueden superponer la dos es por esa razón entonces que los pacientes pueden presentar varios tipos varios subgrupos de progresión entonces los que ya les he mencionado entonces va a haber un subgrupo que es el primero que es este de acá que es el subgrupo de progresión primaria en la que inicialmente al paciente se le había diagnosticado el síndrome radiológicamente aislado y después entonces pasado un año empieza en sí la progresión de la enfermedad de la nada aparte de eso pues tenemos un segundo subgrupo que es el de ataque único que está relacionado cuando pues se tiene una esclerosis de ataque único y el tercer subgrupo en el que vamos a encontrar que es una esclerosis solitaria progresiva en estos pacientes y que por eso se presenta y finalmente vamos a encontrar un cuarto subgrupo en el que la esclerosis secundaria progresiva se refiere a que esa fase que era recurrente remitente ya empieza un fenómeno de progresión entonces básicamente tenemos que resaltar acá de que el inicio de la fase progresiva no depende aparentemente depende de la edad pero es independiente de la duración de la enfermedad y la fase pre-progresiva es decir es como realmente o pareciera que la enfermedad se le haya olvidado toda la fase previa a lo que es la progresión y básicamente nos damos cuenta que en la mayoría de estos pacientes empieza a mediados de la quinta década de la vida toda la parte de la fase progresiva sin importar cuánto lleve pues de duración la enfermedad y sin importar toda esa fase pre-progresiva sino que básicamente ellos están destinados como que a esa quinta década de la vida empiece todo el proceso de progresión entonces la diferencia entre esos subtipos de progresión que ya les he mencionado que son estos cuatro básicamente pues se presentan los mismos mecanismos por los mismos mecanismos de inmunológicos y demás que ya les he dicho pero la diferencia se puede presentar porque en algunos pacientes la enfermedad puede ser subclínica y en otros pacientes si empiezan a presentar sintomatología hasta que llegan a la progresión entonces los posibles marcadores de imagen de la progresión subclínica que podemos tener pues a pesar de que sea subclínica sintomática de ella es que podemos encontrar atrofia del cerebro completo también atrofia a nivel talámico y atrofia de la médula espinal y probablemente lo que se ha visto en muchos estudios es que estas atrofias se presentan mucho más antes de que la progresión clínica sea evidente es decir con síntomas se empieza a demostrar y ya que la fase progresiva de la esclerosis múltiple en sí se pone en marcha mucho más antes que sea clínicamente evidente entonces fijarnos mucho en estos aspectos de atrofia para llegar en caso tal a un a un pues a un diagnóstico previo de progresión y una advertencia es que el potencial de recuperación espontánea de las recaídas es mucho mayor en jóvenes y va disminuyendo con la edad entonces es por esta razón que esto tiene una implicación muy grande porque en jóvenes se recuperan mucho más fácil de las recaídas pero con la edad esa recuperación se va perdiendo que es lo que les les mencionaba sobre todo el umbral que tenemos para recuperarnos de esas recaídas en caso digamos de un paciente que presente esclerosis múltiple bueno vamos a agilizar un poco porque pues ya llevamos varios un largo tiempo durante la charla y también podemos tener unos factores que son predictores clínicamente y que son útiles para saber que esta pues esta enfermedad en sí puede progresar de manera más rápida entonces ahí vamos a encontrar el hecho de tener lesiones en médula espinal el hecho de ser hombres el hecho de consumir tabaco el hecho de ser obesos y aparte de eso tener un nivel bajo de 25 hidroxivitamina D3 en suero entonces básicamente se ha dicho que el estilo de vida un estilo de vida activo y la fisioterapia y junto pues para contrarrestar todos estos predictores clínicos pueden ayudar a que se prolongue un poco más el inicio de la fase progresiva y aparte de eso las terapias modificadoras que también son muy eficaces pero tener en cuenta que las terapias modificadoras que tenemos hasta el momento son de utilidad para continuarlas en pacientes que son menores a 60 años ya estas terapias se ha dicho que cuando sea en mayores pues de 60 años no empiezan a ser tan eficaces como lo son pues en población más joven entonces ¿qué tenemos? básicamente nos damos cuenta y ya entendimos todas las fases en sí que tiene la esclerosis múltiple y esto es muy importante porque hay unas conclusiones muy grandes que quiero que se las lleven para la casa entonces básicamente la primera de ellas es que pues en esta imagen podemos ver que esta línea azul nos va a representar la primera recaída y es por esa razón que nos damos cuenta que el 95% de las personas tienen su recaída antes de los 46 años que se presenta acá y antes de los 46 años todas esas personas que sufren esclerosis múltiple ya van a haber presentado una recaída con esta línea roja nos damos cuenta que el 95% de las personas van a desarrollar esclerosis múltiple progresiva después de los 27 años entonces esto es muy impactante porque miren nos vamos a dar cuenta que necesitamos hacer un diagnóstico temprano en estos pacientes de lo contrario estos pacientes muy rápidamente van a pasar a fase progresiva y les tengo por decirles que cuando un paciente pasa a fase progresiva es muy difícil que revierta la enfermedad en sí y finalmente en esta raya punteada entonces tenemos que representa la última recaída en sí que tienen estos pacientes que se da alrededor de los 58 años antes de empezar en sí la fase progresiva pero pues esto se puede ver muy afectado porque el paciente esté con tratamiento porque haga ejercicio fisioterapia y demás listo entonces dentro de los diagnósticos de esclerosis múltiple vamos a tener muchos que son muy importantes y esta actualización se dio alrededor del 2017 la saqué de este artículo y básicamente esta actualización se dio pues con los previos que se han preparado en el 2017 entonces vamos a ver unos criterios que son para esclerosis múltiple recurrente y remitente y es al menos dos recaídas clínicas que el paciente tenga al menos dos recaídas clínicas y evidencia clínica objetiva sobre el examen neurológico de al menos dos lesiones con ubicación anatómica distinta o que ese paciente presente dos recaídas clínicas y una evidencia clínica objetiva de una lesión o una evidencia histórica clara de una recaída previa aparte de eso también podemos tener que al menos el paciente presente dos recaídas clínicas y esa evidencia clínica objetiva además de DIS que es pues todo lo relacionado a disfunción en el espacio básicamente y debe demostrarse mediante una segunda recaída clínica que implique un sitio diferente al sistema nervioso central o mediante el uso de resonancia magnética también puede presentarse una recaída clínica y evidencia clínica objetiva de dos o más lesiones pero que sean asociados con lo que es difusión en el tiempo que ya les voy a mencionar cómo se muestra eso y también puede ser una recaída clínica con evidencia clínica objetiva con lo que es difusión en el espacio que debe demostrarse con una segunda recaída en un sitio del sistema nervioso central diferente usando resonancia magnética o pues con bandas oligoclonales sé que esto suena muy confuso a la hora de explicarlo pero se los voy a hacer un poco más fácil entonces básicamente llegamos a la parte donde vamos a ver algunos ejemplos radiológicos de eventos desmielinizantes en esclerosis múltiple entonces en estas secuencias de resonancia magnética en T3 pues básicamente son de 5 pacientes con un síndrome clínicamente aislado que son sugestivos de esclerosis múltiple entonces clínicamente aislado entonces ya se nos viene a la cabeza un paciente que pues empezó a tener un primer episodio de síntomas muy relacionados con esclerosis múltiple entonces podemos ver que en la imagen A entonces a este nivel podemos encontrar en sí que se pueden observar lesiones focales en el nervio óptico derecho de un paciente que inició con una neuritis óptica aguda ya lo que vamos a observar en la imagen B y en la imagen C entonces es que la protuberancia izquierda de este paciente y y el pedúnculo cerebeloso entonces es toda esta parte que está señalado con las flechas lo lo que es que se encuentra afectado en estos pacientes y este paciente con lo que inició recordemos estas imágenes es un paciente que básicamente inició con diplopía nada más bueno en la imagen en la imagen D entonces podemos ver que la médula espinal en sí de este paciente en esta zona donde está señalado con la flecha pues presenta una lesión a nivel de esa médula espinal cervical y es un paciente que había iniciado con parestesia y síndrome y un síndrome de Lernic y finalmente en este paciente que es en la imagen E entonces podemos evidenciar que en el hemisferio izquierdo la lesión de un paciente que inició con un síndrome sensorio motor derecho entonces básicamente estos pacientes con un síndrome clínicamente entonces inician con algunas de estas imágenes bueno también hay unos criterios para un curso para definir que un paciente presenta un curso caracterizado de progresión en sí para definir esclerosis múltiple progresiva primaria es decir esos pacientes que inicialmente tenían un síndrome clínico perdón síndrome radiológicamente aislado y van a empezar a la van a empezar la fase esclerosis múltiple progresiva primaria se los voy a dejar porque sé que estamos un poco cortos de tiempo entonces para que ustedes lo revisen en casa y finalmente también decirles que bueno nos faltan algunas diapositivas pero pues voy a tratar de hacer esto un poco más rápido que la difusión en el espacio en sí cuando hablamos de DIS es cuando hay una o más lesiones en T2 en resonancia magnética que son hiperintensas y que son características de esclerosis múltiple entonces cuando hablamos que una lesión hiperintensa en T2 es característica de esclerosis múltiple cuando afecta cuatro de las regiones típicas que son periventricular cortical o yusta cortical infratentorial y medular y aparte de que presenta una lesión hiperintensa entonces ese paciente tiene un ataque físico adicional que implica un sitio diferente del sistema nervioso central es decir ese paciente que digamos que inicialmente solo presentó una neuritis óptica pero cuando le hacen la resonancia magnética ven que hay una o más lesiones en resonancia magnética que son hiperintensas y aparte de eso presenta un nuevo ataque físico adicional que implica un sitio diferente del sistema nervioso central es decir digamos ahora bueno también va a presentar una mielitis entonces ahí ya vemos que hay una difusión en el espacio de la enfermedad y cuando hablamos de difusión en el tiempo de la enfermedad es cuando vemos que hay un ataque clínico adicional y aparte de eso vemos presencia simultánea de lesiones en resonancia magnética que mejoran y no mejoran con gadolinio y puede presentar una nueva lesión hiperintensa que está relacionado pues que mejoran al gadolinio independientemente de su tiempo con referencia una exploración de referencia entonces es un paciente que aparte de que haya presentado un síntoma va a presentar un ataque adicional y está muy relacionado hacia esas lesiones que se presentan en resonancia magnética pueden mejorar o no con gadolinio y aparte de eso en este paciente es un paciente que va a presentar bandas oligoclonales específicas en sí listo entonces en esta imagen vamos a ver cómo hay pues los diferentes tipos de lesiones que se pueden presentar en la diseminación en tiempo y en espacio entonces pues les voy a mencionar rápidamente porque pues realmente estamos un poco cortos de tiempo listo entonces estas imágenes son lesiones hiperintensas en T2 y pues nos van a demostrar que se presentan lesiones típicas en el sistema nervioso central de esclerosis múltiple entonces básicamente en la imagen A nos damos cuenta que las lesiones periventriculares son las que se presentan entonces estas son lesiones periventriculares que son muy características de esclerosis múltiple en la imagen B y en la imagen C nos damos cuenta que hay lesiones que son corticales o yustacorticales y que entonces estas lesiones básicamente pues están afectando estas zonas en la imagen D nos podemos nos podemos dar cuenta que las lesiones que se presentan son infratentoriales básicamente y aparte de eso en la imagen E lo que nos muestra es que hay una lesión en médula espinal entonces son muy características estas lesiones relacionadas con las zonas más frecuentes que afecta la esclerosis múltiple y en sí esto está relacionado en la diseminación en tiempo finalmente esta parte de acá en la diseminación en sí perdón estas son diseminación en espacio y estas de acá abajo son diseminación en tiempo entonces básicamente pues pueden ser lesiones que aumentan o disminuyen en sí con el gadolinio y que en cualquier momento y con la eliminación en sí de las pues de estas lesiones pueden ser asintomáticas o no asintomáticas listo entonces a grandes rasgos vamos a llevarnos una idea grande para la casa yo creo que esto es lo más importante de toda la charla aparte del conocimiento de las fases y el curso clínico de la enfermedad y entonces nos damos cuenta que cómo vamos a hacer un diagnóstico esclerosis múltiple con todo lo que les he mencionado porque realmente si se dan cuenta la enfermedad es demasiado densa y para entenderla es un poco compleja pero al menos tenemos que llevarnos esto para la casa de saber al menos diagnosticar un paciente que pues no llega inicialmente con una presentación típica de esclerosis múltiple es decir nos llega un paciente a la consulta con una neuritis óptica una diplopía binocular indolora un síndrome cerebral o cerebeloso o una mielitis transversa o aparte de eso nos puede llegar un paciente con características típicas que es decir recaídas y remisiones es decir que presenta estos síntomas y vuelve a presentar otros nuevos y demás y se mejora y aparte de eso tenemos que tener muy en cuenta la de estos pacientes que es de 11 a 50 años luego de eso ¿qué sucede? entonces ¿qué vamos a proceder a hacer? entonces miramos toda la parte de antecedentes porque recuerde que la genética y hay muchos factores implicados hacemos un buen examen clínico y aparte de eso nunca se nos puede olvidar la resonancia magnética porque como vivimos en los criterios de McDonald es muy importante pues tener en cuenta la resonancia magnética para poder definir si tiene criterios o no y entonces vamos a determinar en este paciente el número de ataques y la evidencia clínica objetiva para el número de lesiones en resonancia magnética entonces cuando hablamos en sí de evidencia clínica objetiva en estos pacientes se está relacionando con un ataque actual o histórico en sí con una anormalidad en el examen neurológico imaginológico o en pruebas neurofisiológicas que corresponden a la ubicación anatómica sugerida por los síntomas entonces es cuando este paciente miramos el número de ataques pero también miramos que estas lesiones que se presentan en la resonancia magnética si sean concordantes con la clínica del paciente entonces básicamente esto lo tenemos que tener en cuenta inicialmente entonces hacemos una buena historia clínica el examen físico resonancia magnética y relacionamos las lesiones en resonancia magnética con los ataques entonces miramos cuántos ataques hay y entonces ahí miramos si es un paciente con un único ataque clínico entonces tiene como por ejemplo un síndrome clínicamente aislado entonces pasamos a mirar cuántas lesiones hay en resonancia magnética de esclerosis múltiple entonces si miramos una evidencia clínica objetiva de una lesión nos estamos refiriendo en sí a cuando un paciente pues la lesión en la zona donde les digo que es más frecuentemente afecta la esclerosis múltiple entonces básicamente si ese paciente tiene un primer ataque clínico es decir síntomas y se mira la evidencia clínica objetiva de esa lesión con resonancia magnética aún no podemos decir que ese paciente tiene una esclerosis múltiple confirmada sino que necesitamos de mirar los criterios relacionados con dispersión en espacio y dispersión en tiempo y a este paciente no le vamos a iniciar tratamiento no pero si tenemos un paciente con un único ataque clínico pero en la resonancia magnética se ven dos o más lesiones a pesar de eso no tenemos una esclerosis múltiple confirmada pero en esta ocasión lo que vamos a pasar a revisar son los criterios clínicos relacionados con dispersión en tiempo como es un paciente con alto riesgo porque como pueden ver tiene dos o más lesiones en resonancia magnética si le vamos a iniciar tratamiento a este paciente pero que sucede con un paciente que ya ha presentado dos o más ataques clínicos entonces también nos vamos a la resonancia magnética miramos si tiene solo una lesión clínicamente objetiva y de esta forma a pesar de que ya haya presentado varios ataques clínicos si en la resonancia magnética solo se ve una lesión no está confirmada no le vamos a iniciar tratamiento y vamos a pasar a mirar criterios de dispersión en espacio si este paciente tiene dos o más ataques clínicos una evidencia clínica objetiva de una lesión que está relacionado con la parte histórica razonable es decir un ataque pasado en ausencia de hallazgos neurológicos objetivos documentados pero que esos síntomas son muy característicos de esclerosis múltiple a pesar de que no se haya encontrado en un ataque pasado en resonancia magnética una lesión significativa si vamos a decir que este paciente es confinante y le vamos a iniciar a este paciente y lo que es medicamentos en sí entonces paciente con dos o más ataques clínicos que en esta ocasión en la resonancia magnética si han encontrado una lesión en resonancia magnética así sea solo una y que veces pasadas que había presentado estos ataques clínicos había presentado síntomas muy típicos de esclerosis múltiple entonces nos vamos con una esclerosis múltiple confirmada y finalmente ese paciente que tiene dos o más ataques clínicos y que en resonancia magnética presenta dos o más lesiones es una esclerosis múltiple confirmada y también se le inicia tratamiento entonces bueno ya finalizando nos damos cuenta que la enfermedad es una enfermedad de las mil caras es completamente heterogénea si se pueden dar cuenta puede abarcar múltiples síntomas gran parte yo diría que hasta la mitad de la neurología y que realmente pues no es muy fácil de diagnosticar y tenemos que valernos de otros recursos como líquido cerebro espinal como resonancia magnética y demás entonces realmente cuando vemos los diagnósticos diferenciales de esclerosis múltiple son muchísimos y están relacionados tanto con enfermedades inflamatorias con enfermedades infecciosas con enfermedades genéticas con enfermedades granulomatosas enfermedades en sí propias de la mielina que era la diferenciación con la cual empecé la charla y otro tipo de enfermedades entonces el sinnúmero pues ámbito que tenemos en sí para diagnósticos diferenciales es muy grande entonces tenemos que hacer un muy buen examen clínico en amnesis todo lo de resonancia magnética y demás para llenarnos de argumentos y poder tener dentro de nuestros diagnósticos la esclerosis múltiple finalmente el tratamiento de esta enfermedad realmente necesitamos aproximadamente 15 DMT y DMT hace referencia a lo que es modificadores en sí de la enfermedad tratamiento modificador de la enfermedad y está basado en estos medicamentos que podemos ver a continuación que de primera línea tenemos acetato de glatiramir e interferon beta que está en diferentes recombinaciones aparte de eso tenemos teriflunomide y también tenemos dimetilfuramato y de segunda línea ya vamos a tener otros que son fingolimod daclizumab ale alemtuzumab clav drivine ocrelizumab y natalizumab que son pues no son muy frecuentes en nuestra práctica clínica nos damos cuenta que estas moléculas pues más que todo son de uso del neurólogo porque finalmente ellos son los que van a dirigir el tratamiento de estos pacientes pero al menos conocerlas y que existen entonces en realidad en el momento no hay ningún tratamiento que tenga capacidad de curar la enfermedad y el tratamiento básicamente se va a dar en en resumen en esta forma entonces si tenemos un síntoma neurológico que es agudo es decir un brote un paciente que simplemente ha presentado los primeros síntomas un pseudobrote y si hay buena respuesta pues continuamos con este mismo tratamiento pero si hay intolerancia al tratamiento o no hay buena respuesta entonces cambiamos de tratamiento y nos vamos a todos los que son estos fármacos de primera línea que les mencioné para cambiar el tratamiento pero si tenemos un paciente que realmente tiene brotes esporádicos que no se logra diagnosticar muy bien la enfermedad entonces dejamos a este paciente en observación se le puede dar corticoides como para tratar de aliviar los síntomas y es por esta razón que lo más importante es que a este paciente se le haga un diagnóstico temprano llenarnos de argumentos llenarnos de todos los parámetros que les he dado para poder diagnosticar la enfermedad bueno finalmente decirles que los criterios para tratamientos con fármacos de primera línea es cuando es una esclerosis múltiple recurrente remitente con dos brotes en los últimos tres años cuando es una esclerosis múltiple secundariamente progresiva con persistencia de brotes y que aún puede deambular ese paciente o tras un brote típico esclerosis múltiple con datos clínicos radiológicos o lo es líquido cefalorraquidio que indiquen un alto riesgo de desarrollar esclerosis múltiple es por eso que en el esquema anterior que les mostraba si este paciente muestra que tiene un alto riesgo inicianle tratamiento no se pongan a dudar y aparte de eso pues ya cuando vamos a utilizar segunda línea es cuando el paciente en sí no responde a esa primera línea que es una esclerosis múltiple remitente y recurrente muy grave que evoluciona muy rápido que ustedes ven que el paciente cada vez tiene mucho más y mucho más déficit neurológico y finalmente pues el pronóstico del paciente es lo que más nos importa en estos casos y nos vemos obligados en ocasiones a ver que pues toca pasar a fármacos de segunda línea estas son pues algunas secuelas en sí de estos fármacos espasticidad fatigas síntomas paroxísticos entonces estas secuelas de la enfermedad también nos pueden ayudar a enfocarnos de acuerdo a qué tratamiento podemos utilizar con estos pacientes porque pues todo no es como supremamente cuadriculado por decirlo así sino que si estos pacientes empiezan a presentar con predominio alguno de estos síntomas pues también nos podemos enfocar por algunos de ellos para elegirlos por el síntoma de predominio del paciente el pronóstico de estos pacientes realmente como es es muy malo el pronóstico y más cuando se diagnostica de forma tardía la enfermedad entonces pacientes varones que empiezan a la edad avanzada que aparte de eso que la enfermedad ha sido progresiva desde el inicio de los síntomas que hay síntomas motores y cerebelosos en el debut que tienen una escasa recuperación en un brote es decir lo que les hablaba de la remisión que acuérdense que entre más envejecemos es más difícil la recuperación de esas recaídas que hay un corto intervalo entre los dos brotes es decir entre las dos recaídas y que tienen múltiples lesiones en resonancia magnética en el debut ojo con estos pacientes realmente tienen muy pero muy mal pronóstico y van a pasar muy rápidamente una fase progresiva que va a tener un déficit neurológico muy grande y finalmente voy a terminar con esto decirles que esclerosis múltiple en el embarazo pues realmente ya se experimentan un menor número de recaídas durante la gestación pero hay un mayor número de recaídas durante los primeros tres meses posparto pues al parecer ustedes saben que en el embarazo se presentan muchos cambios a nivel también de sistema inmunológico entonces por esta razón puede ser explicada este fenómeno y este empeoramiento se le atribuye a los niveles altos en sí de prolactina que pueden generar una estimulación del sistema inmunitario muchas gracias bueno esta fue pues mi revisión sobre sobre esclerosis múltiple si tienen alguna pregunta me la pueden hacer por medio del chat pues estaré dispuesta a responderla y no ser lo contrario pues acá les dejo pues algunas de mis redes sociales por si quieren que les pase el material bibliográfico la presentación si tienen alguna otra pregunta que les surge en el tiempo pues me la pueden hacer gracias